hola como te encuentras el dia de hoy? que bueno que bueno como te ha ido? ya no? has tenido malos dias? ok bueno es normal no todos los dias son buenos estas de acuerdo? si no todos los dias son buenos asi que me da gusto que vengas aqui a arreglarte y a mejorar tu carita si hoy que te vamos a hacer? ah ok un facial super 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 nada mas que no te me vayas a quedar dormida como el otro dia bueno si me lo he metido un ratito igual para que tu carita descanse porque no se si sabias pero es super 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 bueno dormir entonces déjame checar tu cara un poco mas cerquita cerquita ok así cerquita tienes un poquito de resequedad tienes un poquito de resequedad por aqui si y por aca te estan saliendo unos granitos has estado comiendo grasa? si mucho queso por ejemplo ok si es que eso tambien hace que que no salgan granitos en la carita pero no te preocupes no yo te puedo ayudar super super bien de ahi en fuera todo esta bien solo que te noto ojeras no has estado durmiendo bien verdad? por bueno espero que le eches granitas a eso de estar durmiendo bien si yo tambien traigo ojeras siempre traigo ojeras pero es que ya son de herencia asi que pues siempre si siempre me ves ojerosa ya sabes porque es exacto porque pues ya es de nacimiento entonces pues te voy a poner ahorita para que te relajes un poquito un aromatizante vale si 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 este ya te lo había enseñado que nada mas le prendo la velita y por aqui esta el aroma asi que pues ya esta encendido te lo voy a poner aqui a un ladito vale ok ok super y y mientras tanto acomodate voy a ir preparando todo para que empecemos con tu facial y te vayas radiante de aqui radiante 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 justo exacto asi que dame un segundito ahorita vengo ok listo ya te acomodaste bien ya ya esta todo bien voy a hacerte unas evaporaciones en tu carita para que pues salga todo eso que esta adentro toda esa suciedad exacto exacto entonces relájate 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 lo que sientes el humido sientes el humido siente como ese calorcito va entrando en tu piel en tu piel en tu piel en tu piel ahí va otra vez un poquito un poquito como esta sintiendo? como esta sintiendo? y Biology relax 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 se siente super rico ¿verdad? si te voy a poner la toalla igual es con agua caliente en tu rostro te voy a tapar tantito los ojos para que también te relajes vale a ver variado veloj i i i i i i Tranquil Tranquil Come to sleep Come to sleep Come to sleep Come to sleep Tranquil Relax Relax Listo Ya Con eso Está súper 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 bien Vale Te quería preguntar si quieres que te depile la carita Te quite todo el exceso de vellitos y así Piénsalo y me dices vale Esto puede ser el segundo paso Ok Voy a agarrar tu cabellito No sé No sé si prefieras con una pinzita o con una bolita Con la bolita Vale Voy a agarrar tu pelo por aquí Listo Esa Esa te la puedas quedar Se te ve súper bien Súper, súper bien De verdad Te voy a poner una cremita Así que Relájate Relájate No sé Relájate Relájate Tick 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 super te gusta que te ponga tus mascarillas lentamente o rápido ok si me gustaría mucho que me lo dijeras porque pues eso actúo te voy a echar un poquito de humo un poquito, un poquito de humo para que entre bien a tus poritos otra mas, otra mas cuando me vayas a espantar super se siente bien rico ¿no? entonces vas a querer que te que te limpie tu carita y todos los vellitos que te los quite todos ok yo te los quito y así no te gusta pues para la próxima pues no te los quito ¿vale? mira tengo este está totalmente nuevo para ti te los voy quitando todos todos ¿quieres que haga forme en tu cejita? ok super bien chiqui 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 Tic 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 Wow Fíjate que yo estoy mucho más velluda Así cuando Me depilo la carita Me sale bastante vellito Pero a ti casi no A ti casi casi no Ok listo Ya hemos terminado Con la depilación de tu carita Voy a pasarte la toalla ¿Cómo te estás sintiendo? Ok Si es normal Es super super normal Pero Todo está bien Ok Listo Voy a pasar con la última mascarilla Y con esto terminamos el día de hoy Porque igual Porque igual no quiero lastimarte mucho Tu carita ¿Vale? Igual Y luego te muy irritas Como te acabas de depilar tu cara Y abrimos Los poros con Con eso que te puse Pues igual no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Que se te vaya a maltratar Tu carita Tu carita Tu carita Listo Bueno Esa Ahora vamos a esperar Unos minutitos Para que se te hidrate Tu pelecita Mientras hago masajitos Por aquí Por acá Por acá Por acá Tranqui 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 Relax 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 ay huele súper rico eso que puse de aromatizante dime que te estás relajando con eso la verdad, esto es súper relajante huele muy delicioso pues bueno esto es todo por el facial de hoy espero que te hayas relajado muchísimo si te gustó puedes bajar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones